Una de las cosas que no se me dio para el Party Wars por falta de tiempo, pero sobre todo por falta de presupuesto, fue traer a dos casters invitados, como Mariano Kloss y Fernando Miembro. No pudo ser, no pude traerlos, pero acá tengo un simulacro de lo que hubiese pasado si hubiesen venido. Ustedes saben que yo no suelo criticar a nadie porque sí, pero el Juju es un tilinazo, un delincuente que desconoce la pala. Que me perdonen los fans del Juju. Déjame decirte una cosa Juju, lo único que le pido a Isaac es que se ponga las pilas con los parches. Tengo las bolas por el piso del evento DP, y por favor que deje de escuchar BTS. A mí me parece que algunos ya se los prorrusheando y no conocen las mecánicas. En Juju y Mac teníamos otros códigos, Fernando. A los pibes ahora les gusta rushear, Mariano. Nosotros sabíamos las mecánicas, nosotros con la leyenda Giga íbamos al frente y hacíamos bien las mecánicas o nos moríamos ahí mismo. Jefes y jefas de hogar me decían, Papucho me llamaba el Giga. Estos pibes nos quieren contar la historia a nosotros que lo vimos jugar a Foxy Gamer. Es una locura, Fernando. Si hasta John Arricudo tenía pelo cuando jugábamos de meo. Acordate, Mariano, lo mal que estaba el peluquero de John Arricudo cuando se quedó sin trabajo. Y nosotros lo ayudamos. Escúchame una cosa, Mariano. Yo decía Momantai antes que Josu. Yo veía a Rancaise antes de que dijese hola, Kaisers. Entonces, que no me vengan con que ellos inventaron todo. Nosotros en Fox pasábamos nuestra parte de QDG. Y vos siempre decías, estuvo rico el pito de Dragon. ¿Cómo me hacías cagar de risa, Fernando? Qué lindo está el directo, Mariano. La gente está pagando la entrada al miembro de estadio en la laiquetería. Recuerden que pueden apoyar al Josu mandando, Josu. Agarra la pala al 2020. Agárrense todos que nos vamos para arriba con el miembro coptero. Y no se olviden de dejar ese tremendo lique. Y apoyar a los criadores de contenido. ¿Qué falo para estos Digimon X nuevos? Es que Amón X está rotísimo como el corazón de Josu cuando lo dejó la novia. A mí el Examón X me gusta. Tiene ese no sé qué. Aunque después del rebalancé el Susano sin quedó bien, Fernando. ¿Qué te parece? El Susano sin está más fuerte que la hermana de Monero. No te pongas en boludo, Mariano. Mirá que se arrancó el Josu. Y termino siendo terrible, Tilinazo. Ese es el que se mete a colo con Terriermon para trolear, ¿no? Me gustaban los temas que subía. El día estaba bueno. Magia quiero hacer con esa jogra, Mariano. La estrategia es Rulla S.B. Qué falo pero lindo, Sofernando. Tendrías que hacer un tema con el Josu. Quisiera hacer un set para rullar sin partida de esta manera, Mariano. Poder hacerlas deje por donde quiera. Un set, Mariano, qué lindo. Qué manera de emocionarme con boludeces. Se nota que estamos tranquilos, Fernando. Estamos tranquilos porque viajamos con Travel Assistance. A ver, esperame un segundo. Muchas gracias, mi viejo, por ese Josu chatazo hermoso. Para las arcas de Mariano Clos y la billetera de Fernando miembro. A ver, ¿qué dice? Me mandas un saludo. Un saludo para el amigo Melacomo. No. Te están troleando, Mariano. Encima yo caigo como un boludo. Los fans del Josu son así. Después te piden que le grites Momantai. Terrible Stiglinaches.